¡Ahora sí! ¡Para San Antonio, querido! ¡Hoy voy! Querida cumbia casera ¡Santa feca! Querida cumbia casera ¡Santa feca! Y va a todo lo que gira en la fera Mi amor, me llevo una rancha Vamos a pasar en torno a la carretera De las después paseando por la playa De mona la palita, bajo la arena, bajo el sol Bajo la luna te hago el amor ¿Por qué te rato con esa luna de amasura? ¿Será que la venganza hoy a mí se me desafinó? Siento que la gacha está llegando a tu avenida ¿Será que la gacha está llegando a tu avenida? ¿O quién se va a llorar? ¡Te me has puesto! Y como ayuda mi corazón, el licor, mi amor ¡Mauri! Mañosa, mañocita No me vengas con tus problemas ahorita Yo quiero bailar, rachandar y reír Contigo al adicto, me quiero morir Mañosa, mañocita Si no te gustó la vuelta, te la chita Si tú ya no me quieres Sájate la mente porque no me esperes Mañosa, mañocita No me vengas con tus problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír contigo al adicto Me quiero morir Sabroso como suena Sabroso como suena Tira, manito, viene arriba, hacemos palmas Tira, palmas, tira, palmas Suscrib Waar,aciona, maña, ween y reír contigo al adicto Oh, tu sanemos que salve ¿O quién se va a llorar? Yo quiero bailar, cantar y reír contigo al adicto Si no te gustó el álbum porto al adicto ¿De qué pasa el álbum? Tira, palmas, tira, palmas sapo la vuelta You Añora, minipita ¡V ante Tah freezing, carro, gallego, tendเจ無 al adicto El álbum, tendo ha vuelo